Hola, durante una década el país ha esperado la solución al problema del puente sobre el río Virilla en la carretera General Cañas. La construcción del nuevo puente en ese sector por fin está entrando en la etapa final. A partir del sábado 21 de enero será necesario cerrar el sentido a la Juela San José y establecer un paso regulado con un carril en cada sentido. La apertura de los seis carriles del puente ocurrirá entre el 30 de marzo y el 30 de abril. En el gobierno entendemos las dificultades que esta etapa puede traer y hacemos todo lo necesario para cortar los plazos e implementar un plan para mitigar las molestias que la población pueda tener en este lapso. Para terminar de ampliar el nuevo puente del Virilla a seis carriles, los cierres son necesarios. La colocación de la loza de rodamiento del tramo a la Juela San José comienza el 21 de enero. Para proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones adecuadas durante estas semanas, el gobierno ejecuta un plan de mitigación para generar la menor afectación durante los próximos cierres. Primero, se firmó un decreto para el paso prioritario y único del transporte público en todas sus modalidades, vehículos de emergencia, entre ellos ambulancias, cuerpos policiales y unidades que transportan privados de libertad. También se permitirá el paso de transporte de estudiantes, de los trabajadores de las industrias cercanas al sector, turistas y vehículos oficiales que prestan servicios esenciales en los dos carriles del tramo San José a la Juela. Este paso prioritario y único será de las seis de la mañana a nueve de la mañana y de cuatro de la tarde a siete de la noche. Fuera de esas horas podrán transitar todos los vehículos en los dos carriles habilitados desde y hacia San José y a la Juela. En el caso del transporte de carga pesada, no podrá circular de las seis de la mañana a ocho de la mañana y de cuatro y treinta de la tarde a seis y treinta de la noche. Los vehículos particulares y transporte privado tendrán la opción de utilizar las siguientes rutas alternas. Ruta Nacional 3, desde Río Segundo de Alajuela pasando por San Joaquín de Heredia. Por esa vía podrán tomar dos opciones, salir por La Pozuelo para llegar al puente Juan Pablo II o ir por Santo Domingo de Heredia para salir a Tibás. Como segunda opción, la ruta 27 y finalmente la ruta 106, desviándose por la ferretería EPA en Belén hasta salir al puente Juan Pablo II en La Uruca. Segundo, el Consejo de Transporte Público autorizó la operación de viajes directos entre Plaza Ferias ubicado en Alajuela y la antigua Terminal Station Wagon en San José. Crear servicios directos en rutas de buses de Occidente que no posean esta modalidad y donde la demanda lo permita. Aumentar la frecuencia y cantidad de unidades para servicios directos de las distintas rutas de Occidente que posean esa modalidad. Tercero, operativos permanentes de la Policía de Tránsito que serán reforzados con oficiales de tránsito de las municipalidades. Tercero, se incrementa el servicio de transporte público modalidad tren en las rutas San Antonio de Belén y Alajuela hacia San José y viceversa. Serán 79 viajes de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la noche. 38 viajes los sábados de 5 y 30 de la mañana a 3 de la tarde. El detalle de los recorridos, tarifas y horarios está disponible en www.incofer.go.cr. Quinto, para favorecer que no entren autos a la principal vía arterial del país, se crea un servicio de parqueos para facilitar el transbordo con el tren, ubicados en Pedregal en San Antonio de Belén y en Plaza Ferias en Alajuela. El servicio incluye seguridad y comodidades para el usuario. Sexto, desde el Ministerio de Trabajo se girará una directriz para aplicar teletrabajo para los empleados públicos del gran área metropolitana durante el tiempo que duren las obras. Esto sin afectar los servicios públicos esenciales. Además, se ejecutan acciones para promover e implementar esta medida en empresas privadas. Séptimo, se habilitarán rutas alternas con el apoyo de la Policía de Tránsito. Para evitar inconvenientes se recomienda el uso de las rutas alternas y se insta a hacer uso del tren. Octavo, en todo este proceso se fortalecerá en la ciudadanía el componente de la seguridad vial para resguardar la integridad de las personas y el cumplimiento de la normativa. Noveno, habrá una permanente campaña de información y rendición de cuentas a la ciudadanía acerca de las medidas y acciones de la fase final de esta obra que durante una década han esperado los costarricenses. No arreglamos una platina, construimos un puente nuevo.